This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm all the night Toda la noche rompemos, a la otra día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, 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 en el resort viejo bútyo, donde se celebran el caro Havana Club en el barrio de la noche. Este es muy caro. Estabijate, vean y vean. ¡Muchas! ¿Qué te haces vosotros? No. ¡Muchas, mucho caro! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas, mucho caro! Como canelo en el ring, nada me asusta. Vivo en mi oasis y la pano en la tumba. Hakuna matata como timoni pumba. Voy pal leyenda si que dale zumba. O, o, jūs buvote viršui? Taip, labai gražu. Jis budinga. Aš ir gavoju, iš kur jūs tokį įdegį gavote? Iš viršaus? Kažkas čia ne taip. Ne taip, o aš turėčiau pradėti su įmi šventę. Labas vakaras, pelgaliečiai. Atvasirošiai, esote šenį švesti. Švistė čia nešvesti. Choramalai samtės į iš liowną sėntio rytą. Romaniečiai atvasirošiai šenį atvekti. Aš esote yra švesti. Gvaspina dinerų, bei barai jaučiate musivos ritmą. This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Albo todavía volvemos To sabe cómo nos hacemos Baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought this bien a dinero We put it to the extremo Extremo, 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 extremo RITMO ¿Qué es lo que hay en Havana en Cuba? ¿En la Cúbara? ¿Qué es lo que hay en Cuba libre? ¿Qué es lo que hay en Cuba? 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 Muy bien, porque por un año Vilniaus pergale tiene su tradición Que se hace cada una noche Es una nomination de la acción Para el año 2019 Pergale es la nueva década En 2019 Porque hay a nivel de capa I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical 不管 I learned that shit down in Mexico Ha 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 The rhythm the rebel New and improve I be on a new level That's how we do it We build it like lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving the narrative ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!